Enlace Noticias se indagó con el director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Alberto Cotes Acosta, sobre cuándo el contratista de la nueva red semafórica entregará la misma al municipio. Bueno, se supone que los contratistas deben entregarnos toda la red, deben entregarle toda la red al municipio a finales de este mes de junio y luego de ahí el municipio le hará entrega para su administración a la Inspección de Tránsito. Este contrato cercano a los 10 mil millones de pesos fue adjudicado luego de varios intentos fallidos de las anteriores administraciones, según explicó el funcionario. Bueno, yo creo que esto viene desde hace como cuatro gobiernos tratando de hacerse esta renovación de la semáforización. Teníamos semáforos muy viejos, teníamos semáforos que no cumplían con las normas técnicas. Algunos semáforos tenían los controladores, que es lo que maneja el semáforo, con tarjetas hechizas, tecnología criolla. Por eso era a veces muy complicado cuando se dañaba un semáforo repararlo porque no había cómo la tarjeta, si se dañaba la tarjeta no había cómo repararla. Con estos semáforos tenemos la posibilidad de que toda la red quede conectada, pero además de que en cualquier eventualidad pueda ser reparado muy rápidamente el semáforo. Se espera que en las próximas semanas el contratista proceda a la entrega de la nueva semáforización a la ciudad.